Buenas noches, bienvenidos al curso Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Hola, hola. No sé si los escucho bien. Bien. Alejandro, bienvenido. Ok, vamos a ir comenzando. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno, me alegro. Ahorita le voy a compartir pantalla, me confirman, y este, por favor. Juan, Carlos, Sebelin, bienvenido. Dilcia, Francisco, Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bien logran ver mi presentación. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces. La ruta de aprendizaje, el tema, el objetivo, desarrollo, conclusión, verdad y el cierre. Muy bien. Diferencias entre tablas básicas y tablas dinámicas es el tema del día de hoy, verdad? Esta es la sesión número 16 y el objetivo es identificar la diferencia existente entre una tabla y una una tabla normal, vamos a decir así, y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. correspondiente. Ok. Muy bien, vamos a iniciar. Diferencia entre tablas normales y tablas dinámicas. Muy bien, antes de iniciar con el tema, me gustaría saber quiénes de ustedes ya han usado tabla dinámica o quiénes ya han creado. A ver. Levanten la mano. Perdón, escriban ahí en el chat si sí lo han hecho o no lo han hecho. Veamos. Nadie. Nadie. Ok. Bueno. Una tabla en Excel, bueno, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos trabajado inclusive en un tema anterior, verdad? Eh, es un conjunto de celdas, eh, o datos organizados en filas o registros, verdad? En la que la primera fila contiene las cabeceras de columna. Esto ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos trabajado en las diferentes formas de, de tabla que habíamos trabajado en, eh, desde el comienzo del curso, verdad? Por acá tenemos un ejemplo, verdad? En donde contamos con una tabla, en donde contamos con una tabla, y esa tabla tiene datos, verdad? Y cada dato, eh, está coleccionado en un registro que es una fila, y todos los elementos de la fila corresponden al mismo ente, es decir, el elemento Luis pertenece obviamente a sí mismo, Sánchez pertenece a Luis, nota uno, nota dos por medio, observaciones pertenecen a Luis Sánchez. O sea, toda esta línea corresponde simple y sencillamente al, eh, a, como registro a, 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 a Luis Sánchez, vean, sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que, eh, estas filas tienen, eh, o dependen, podría, sí, podría decirse como que dependen, eh, en el sentido de que todas pertenecen a un mismo, a un mismo valor, por ejemplo, como les decía Luis, verdad? Sánchez es, es, pertenece a Luis y así sucesivamente, verdad? Más que todo para que concretemos ahí que una fila en, en, en Excel es un registro, ok? Entonces, las tablas, como lo habíamos venido trabajando, son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos. Vaya, en la tabla anterior no lo vimos, pero en esta sí. Sí, ¿qué vemos acá de interesante? Es que el primer y segundo trimestre prácticamente se suman en el, en el total de trimestre, miren, sí? Sí, entonces, básicamente estamos diciendo ahí de que ha habido o existe una operación, sí? En este caso la operación es una suma o podría ser también una función de tipo suma, sí? Permítame, seguimos, entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas, tenemos, bueno, ojo aquí, Quiero mencionar algo que a ustedes les va, les va a sonar un poco extraño acá, es, dice listas, no dice tabla, ¿verdad? ok el término listas se ocupaba anteriormente ya lo vamos a ver por ahí en la presentación verdad con respecto al manejo de las de lo que ahora conocemos como tablas entonces por eso ahí dice con las listas tenemos vaya ¿qué se pueden hacer con las tablas? ordenar los registros, filtrarlos utilizar fórmulas para la lista, añadiendo algún tipo de filtrado creando un resumen de los datos y aplicar formatos a estos ahora como les decía la parte de porque dice listas acá es por esto miren en versiones más antiguas de Excel las tablas se denominaban listas de datos ¿sí? estamos ¿se comprende este punto? ¿por qué se menciona acá como listas? sí ok entonces cuando ustedes escuchen listas de datos ¿verdad? en alguna versión anterior a la a la que tenemos instalada es porque estamos hablando de las tablas fíjense bien fíjense bien que incluso es posible que en algunos cuadros de diálogo se refiera a las tablas como listas ¿vean? sí es algo un un detalle muy importante ¿verdad? el el retomarlo de esta manera como les digo anteriormente en Excel así se le llamaba ¿sí? seguimos ahora ¿cómo creamos una tabla? esto ya lo habíamos visto anteriormente ¿sí? para crear una tabla tenemos que seguir ciertos pasos seleccionar el número uno seleccionar el rango de celdas con datos o vacías ¿sí? que queremos incluir en la lista vean acá volvemos a escuchar el término lista en lugar de tabla miren ¿sí? entonces pero miren lo que sigue a continuación seleccionar de la tabla de tabla ahí está mal escrito perdón seleccionar tabla en la pestaña insertar ¿miren? y entonces ¿por qué dijimos lista acá? es porque como les digo en la teoría se considera a una lista una tabla ¿verdad? una vez que nosotros hemos ido a la pestaña insertar y le damos clic a tabla que es esta que está acá ¿sí? nos va a aparecer esta ventanita miren ¿sí? entonces aquí ¿qué vamos a hacer? aquí donde dice donde están los datos de la tabla ¿sí? es el arco rectangular ¿verdad? de las celdas que pertenecen a lo que nosotros queremos adjudicarle el término tabla ¿sí? entonces aquí se selecciona el rango de valores ¿sí? que nosotros vamos a llamar como tabla ¿sí? ahora también hay otro dato importante y es que si la tabla tiene encabezados entonces vamos a checar este botoncito miren ¿sí? estamos una vez que tenemos listo eso si en un dado caso dice por acá nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas ¿sí? lo podemos hacer en ese momento ¿sí? si el rango si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabeceras que es lo más lo más recomendado activaremos la casilla de verificación de lista tiene encabezados miren aquí antes tendría que haber dicho lista pero vean como lo retoma en la diapositiva acá ¿sí? dice la lista tiene encabezado ¿sí? al finalizar hacemos clic en el botón aceptar ¿sí? y al cerrarse el cuadro de diálogo podemos ver que la banda de opciones aparece una nueva pestaña llamada diseño que corresponde a las herramientas de tabla ¿ok? acá está ¿sí? y obviamente la parte que nosotros seleccionamos se convierte en este en este estilo por defecto miren ¿sí? eso sería prácticamente lo que es la creación de una tabla ¿sí? estamos pero como el tema es diferencia ¿verdad? vamos a abrir Excel abramos nuestro Excel por favor me avisan cuando ya lo tengan abierto ok excelente veamos los demás ya muy bien voy a esperar a que el resto me avise por acá que ya lo tiene listo Juan Carlos Claudia Evelyn Wendy el resto quienes están desde el móvil para checar eso también ok Francisco excelente muy bien ok bueno vamos a le voy a compartir pantalla ahorita ¿verdad? y le voy a mostrar una tabla que tengo por acá ¿sí? ¿le alcanzan a ver ya? ok bueno tenemos esta tabla con el ID vendedor producto precio y mes ¿sí? bueno aquí ya tiene un formato pero igual lo vamos a hacer desde cero ¿verdad? para que no digan de que no se puede ¿verdad? sí vaya miren tenemos la tabla o tenemos el rango de valores tenemos 200 productos miren sí 200 vendedores perdón no 200 vendedores perdón son 200 ventas que se hicieron de diferentes productos de diferentes precios en diferentes meses por una serie de vendedores miren sí diga Evelyn no la no la compartió en el en el chat no todavía no la he compartido ahorita es una demostración no se preocupe bueno ok muy bien entonces nótese acá ¿verdad? que tenemos ID hola ¿verdad? entonces tenemos el ID el vendedor el producto el precio y el mes ok entonces vamos a convertir esto en tabla para convertirlo en tabla en una tabla que Excel lo interpreta como tabla ¿verdad? vamos a darle clic a lo que sería insertar y luego venimos aquí donde dice tabla mira vean nos aparece la ventanita que vimos en la presentación y Excel analiza y ve que todo este valor todo este rango es el rango que comprende a la tabla y otra cosa tiene nosotros vemos que tiene encabezado sí ¿verdad? entonces este chequecito tiene que estar colocado ok ahora le damos clic en aceptar miren sí vamos a hacer un cambio en los precios para que nos aparezca con formato contabilidad ok ahora que ya tenemos lista la tabla ¿verdad? sí podemos ver algunos algunos elementos realmente vendedores se van a repetir productos también obviamente los precios pero también vamos a ver diferentes meses entre enero febrero miren marzo ¿verdad? casi los primeros tres meses del año ok entonces esto es convertir el el elemento de celdas en una tabla esto ya lo habíamos hecho ¿verdad que sí? sí ok María entonces ahora bien si yo le digo miren voy a tomar estos valores que están acá por ejemplo sí y los copio y los pego acá esto no esto aquí ya así como lo ven esto es un rango de valores de datos nada más sí y vean que no hay ninguna ficha que diga aquí algo como diseño de tabla miren sí entonces esto que tengo ahí seleccionado ahorita es un rango de valores un rango de celdas ok el hecho que yo le aplique bordes no la hace tabla para Excel sigue siendo un rango ajá Diego ¿qué sigue siendo? un rango de valores correcto ¿por qué decimos esto? bueno porque si usted se fija acá cuando yo toco algún elemento de esto que ahorita tiene bordes no tengo una ficha de tabla en cambio en esta sí miren aquí esta herramienta de tabla dice porque Excel comprende que esto es una tabla y esto es un rango de valores ahora ¿por qué le puse bordes? porque si yo le diera imprimir por ejemplo miren le voy a dar imprimir sí se va a ver así miren sí y da como para nosotros los usuarios nos da como una una visión nos nos ¿cómo sería la palabra? nos da como una cierta no como que lo ilumbramos como que si fuera una tabla sí pero para nosotros para Excel no lo es para Excel ¿quién es la tabla? ¿la de la izquierda o la de la derecha? correcto la de la izquierda ¿verdad? entonces esto es meramente un rango de valores que tiene un estilo de bordes miren sí en cambio esta de acá sí es una tabla la cual obviamente le aparece también miren un un menú propio de diseño de tabla ¿vean? sí ¿vean? sí preguntas hasta acá con la diferencia entre el rango de valores que tiene un 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 borde y la tabla que Excel comprende que es una tabla ¿hasta acá se ha comprendido? sí ok María gracias Claudia excelente ¿los demás? creo que hoy habemos bien poquitos conectados ¿verdad? presenciales perdón Diego excelente Evelyn veamos ¿alguien más? ok Karen excelente Alba muy bien vaya ahora bien ya que vimos la diferencia entre un rango de celdas con un borde y un elemento de rango de celdas que ahora Excel entiende que es una tabla entonces vamos a venir y ahora vamos a ver la diferencia con el elemento el otro elemento el elemento de tabla dinámica ok voy a aquí no necesito seleccionar toda la tabla basta con estar en un en una celda dentro del valor ¿sí? en una celda perdón dentro del rango de datos segundo paso es venir al menú insertar y en insertar venimos a donde dice tabla dinámica miren ¿sí? hay dos opciones si la primera es la tabla dinámica le vamos a dar clic ahí para que ustedes vean lo que sucede miren viene Excel y toma todos los datos ID vendedor producto precio mes ¿sí? y obviamente aquí dice que le va a poner como nombre tabla 2 ¿por qué será que le va a poner tabla 2? miren ah perdón se va a seleccionar mejor dicho a la tabla 2 luego dice elija donde desea colocar la tabla dinámica le vamos a decir en una nueva hoja de cálculo miren ¿sí? y ahora le damos clic en aceptar o sea nos va a insertar una nueva hoja miren y nos inserta esta hoja la hoja 2 ahora esta es la hoja 1 donde tenemos la tabla y esta es la hoja 2 y ya creamos la tabla dinámica ¿pero qué le falta a la tabla dinámica? alguien me podría decir darle forma darle forma exacto Carlos darle forma ¿en qué sentido? configurando ¿cómo quiero la información? exacto ¿cómo quiero distribuir la información? muy bien Carlos entonces para eso acá tenemos la zona de la tabla miren dinámica que se llama tabla dinámica 1 pero del lado derecho tenemos un panel que se llama campo de tabla dinámica y aquí tenemos todos nuestros campos miren ¿sí? ID vendedor producto precio y mes miren ¿sí? muy bien y tenemos cuatro zonas ¿sí? las voy a explicar rápidamente ¿verdad? tenemos filtros que si colocamos un campo ahí con ese campo vamos a filtrar toda la tabla ¿sí? tenemos columnas que son la información que se va a colocar apilada por columnas y tenemos filas las que se van a apilar por filas ¿sí? ya lo van a notar cuando hagamos la 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 primera configuración y valores es lo que va a estar entre las filas y las columnas del lado derecho o en vista del lado derecho ¿verdad? en donde ahí los valores se van a poder sumar promediar contar etcétera vamos a hacer lo siguiente miren me voy a traer producto quiero ver producto creo que son pocos entonces fíjense bien lo que voy a hacer me voy a tener me voy a traer de producto para filas miren tengo los productos y voy a poner los vendedores en columnas miren ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar el precio acá y miren ya tenemos una tabla dinámica todos estos valores corresponden ¿sí? a las diferentes ventas que han hecho ¿verdad? los vendedores ¿sí? y ya les pusimos el signo de dólar miren entonces tenemos vendedores en columnas y aquí están los vendedores miren veanlos aquí está Karl Reffur Hassan ya les voy a pasar la base de datos para que ustedes lo puedan hacer ¿ok? ¿sí? y luego tenemos los productos por fila miren ¿sí? los productos por fila ¿ok? ahora si tenemos por este lado el par de las columnas y de este lado el par de las filas le hace falta un elemento en medio que es esto entonces aquí se están sumando ¿sí? por ejemplo aquí se suman por lo que vendió Karl Reffur ¿verdad? de antivirus luego de auriculares móvil pc playstation 4 y tablets ¿sí? se han agrupado ¿ok? cosa que lo vemos en la tabla nosotros y esa información la ordena automáticamente excel ¿sí? estamos entonces tenemos esto pero me preguntarán profe y ese de filtros ah bueno fíjense que podríamos nosotros venir y poner aquí el mes miren ¿sí? y ya van a ver lo que sucede acá me vengo aquí y aquí están todos los meses son enero febrero y marzo ahora ¿qué sucede si yo cambio y selecciono a enero? vean la tabla dinámica por favor clic y aceptar miren no sé si lo notaron pero los valores cambiaron estas son las ventas del mes de enero ¿sí? de estos vendedores y de estos productos ahora voy con el mes de febrero miren los valores cambiaron inclusive hay algunos que están vacíos porque no hubo venta de ni de ese vendedor ni de ese producto y por último marzo miren vean aquí en el mes que siento yo que menos se vendió miren aquí están todos estos espacios vean ¿sí? todos esos espacios indican que no hubo venta ¿sí? estamos entonces vean por eso es importante saber cómo configurar nuestra tabla porque nuestra tabla nos lo permite ¿sí? ahora bien pregunta y aterricemos con eso para luego yo darles el ejercicio ¿cuál entonces es la diferencia entre una tabla en Excel y una tabla dinámica? a ver quisiera escuchar algunas participaciones bueno una de las cosas es que la tabla dinámica se alimenta se alimenta de la tabla normal ajá modifico la tabla normal me cambia la tabla dinámica pero pero es gracias pero es automático el cambio o hay que hacer algo nosotros hay como hay una opción de actualizar correcto correcto o sea que si yo vengo vean yo vengo y digo ah no en marzo Carl Redford vendió una tabla de 350 no no era una tablet era un ps4 si y el precio era de 400 si le damos enter y nos vamos a la tabla dinámica y en la tabla dinámica no vemos ningún cambio si no vemos ningún cambio cuando vamos a ver el cambio cuando vengamos a analizar tabla dinámica y aquí le damos actualizar mire dice 60.090 veamos cuando actualiza 60.140 mire si estamos entonces como dice Carlos es correcto verdad tenemos ahí que si hacemos un cambio en la tabla de Excel tenemos que venir a darle esto si lo tenemos que hacer nosotros de forma manual lo que es actualizar mire si muy bien alguien más que quiera participar con la diferencia me gustaría que de uno a uno explicaran cómo lo han entendido veamos no sé si está Evelyn por acá sí Evelyn cómo lo ha entendido usted Evelyn así con sus palabras verdad cuál es la diferencia entre esta tabla y esta tabla así como usted lo ha visto ahorita verdad no es nada técnico ni nada cómo lo ha entendido cómo lo ha analizado cómo lo ha comprendido usted no se preocupe ahí verdad no tenga pena bueno yo entiendo de que la tabla dinámica le va ordenando los datos que uno quiere de acuerdo a como uno se lo va solicitando pero no olvidando que hay que actualizarla donde usted puso en cambio una tabla normal no no lo hace de forma dinámica o sino que lo hace o sea son datos que se ponen como fijos no sé si está bien la interpretación podría decirse que sí verdad pero igual nosotros lo podemos modificar o sea están fijos en un momento pero vengo yo y digo ah no verdad si vendió un móvil en 350 entonces los datos yo los puedo ir modificando yo como el usuario como el tenedor de la aplicación y por ende de los datos pero en la tabla dinámica sucede otro mecanismo María Lidia no sé cómo lo ha comprendido usted María Lidia bienvenida Claudia no la había visto Diego diga sí yo más de todo lo entendía es algo similar así como lo lo comentaba la compañera anterior de que este la diferencia que yo más le siento con respecto a la tabla normal es la forma en la que se presenta la información que es más este como como sería la palabra más este específica no o sea me refiero que hay más oportunidad es más flexible en cuanto a la forma en la que uno puede buscarla en cambio este más la tabla normal es como más es ella está definida entonces en la tabla dinámica yo puedo decir cómo buscar la información y qué información se refleja en la tabla correcto cómo cómo distribuirla cómo mostrarla cómo por eso le digo los comportamientos están en los campos de la tabla dinámica esta parte de acá de la parte derecha sí si ustedes logran asimilar la eficacia que tiene el colocar un campo en alguno de estos cuatro estrios que están acá sí entonces nosotros vamos a variar y por y no sé es que no quiero decir el concepto yo porque quiero esperar aquí a ver si alguien más Claudia no sé si nos puede eh dar el honor ahí de escucharla díganos Claudia no yo creo que la diferencia es que en la tabla dinámica es una información como más resumida como para analizar o presentar en comparación a la otra tabla donde sí hay una gran cantidad de información y justamente la tabla dinámica lo presenta resumido correcto exacto Claudia gracias o sea la tabla o la esta tabla dorada que tenemos acá ojo le vamos a poner un una etiqueta se llama tabla origen ¿por qué se le llama tabla origen? porque es la que da origen a la tabla dinámica ¿sí? primero segundo la tabla origen es una tabla que sí es modificable porque es modificable ya lo vimos nosotros en el pequeño ejemplo que hice hace un momento ¿sí? pero si yo quiero hacer algún ajuste se me complica porque son múltiples los datos ¿sí? ¿cuántos dijimos que eran Josué? ¿cuántos datos eran? 200 ¿verdad que sí? sí 200 datos entonces ¿qué me es más fácil manipular una tabla que tiene 3, 6 por 5 5 empleados y 6 productos que manipular venta por venta ¿qué me es más fácil? la tabla dinámica está más resumida exacto está más resumida ¿verdad? ahora bien otra cosa ya que ya entramos en materia y que Claudia nos despejó ahí ¿verdad? gracias Claudia ¿verdad? otro otro punto y valor importante es que la tabla dinámica su estructura no es fija o sea mírenla cómo está ahorita ¿sí? Claudia miren cómo está ahorita pero y si yo cambio producto a columnas y vendedor a filas miren y lo hice en un chasquido y ahora los valores son diferentes pero la posición de los datos es diferente ¿sí? estamos ¿sí? entonces nosotros debemos como les digo comprender un poco cada uno de los espacios o estribos que están acá que hace los filtros ¿verdad? imagínense que en columnas vengo yo y miren pongo voy a hacer esto miren voy a pasar voy a quitarlo de filtros ¿sí? vean y ahora mes lo voy a pasar donde está vendedor miren y es otra forma de ver la tabla ¿sí? car y miren donde está vendedor vendedor está arriba y mes está abajo ¿notan eso ustedes acá? Claudia ¿se alcanza a ver? ok miren vendedor está arriba y mes está abajo y miren aquí vendedor está arriba y enero, febrero y marzo están abajo miren y aquí están las ventas en esos meses ¿ve? ¿sí? pero ¿qué tal si paso un mes para arriba y vendedor hacia abajo? miren ahora se me ordenaron distinto por mes miren mes enero están todos ellos los mismos vendedores vean y sus ventas respectivas miren por artículo y esta es otra tabla ¿cuántas veces le he cambiado? ¿quién me lleva me lleva a la cuenta? ¿cuántas veces le he cambiado? ¿tres? tres veces ¿y en cuánto tiempo lo hice? rápido en segundos ¿verdad? entonces por esa esa es la diferencia entre una tabla inteligente le vamos a llamar así y una tabla dinámica ¿sí? la parte dinámica de la tabla es la flexibilidad lo que decía por ahí el compañero creo que fue Carlos creo si no me equivoco que habló ah no perdón Diego creo que fue el que participó ¿sí? y habló de la flexibilidad y es eso la la tabla dinámica tiene esa característica impetuosa que es flexible ¿sí? entonces me garantiza a mí una experiencia diferente con respecto a la forma en la que combino los 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 datos pero miren fíjense que aquí estamos hablando de dinero de las ventas ¿qué tal si me interesa saber sobre cuántos productos vendieron? ah entonces me vengo aquí donde dice valores le doy un clic y donde dice antes de después de quitar campo configurar campo y le voy a dar recuento miren y ahora le voy a aceptar miren y estos valores ya no es dinero sino que son números miren y enteros para ser exacto miren cuántos productos se vendieron de antivirus en enero 24 y en febrero y perdón y de auriculares 15 y móviles 15 computadora 21 ps4 playstation 4 13 tablets 13 en total se vendieron 103 artículos en enero miren ahí está enero vean vean que tiene estos botoncitos por acá podemos contrarlo miren ahora como tengo la tabla lo tenía en una cuarta forma y ahora la tengo en una quinta forma sí y cuánto me tardé para cambiar la forma de la tabla segundos ay Claudia dice ah el profe ya aprendió a chasquear dice no ya podía ya podía sí entonces qué más podemos decir sobre o al respecto de esta tabla de esta forma sí vean sí aquí como les digo esta como esta sería como la mejor forma de ordenar estos valores en filas mes y vendedor y en columnas producto sí y aquí donde dice valores pues ahí como les digo también podríamos hablar de de promedio vean sí ahí está vean estas son las ventas promedio vean esto ya es dinero hoy sí es dinero miren sí la venta promedio en enero para antivirus fue de 130 vean sí y total de promedio al final de 294 con 3 centavos miren sí ahí como les digo la suma contar y promedio son los que más se ocupan en las en las tablas dinámicas ven sí o el o la venta máxima por ejemplo sí aquí no se va a ver mucho porque prácticamente los precios son no son no son tan diferentes sí preguntas alguna duda resqueme algo por favor cómo fue que hizo para ponerlo en cantidades después de que estaba en valor de dólares va aquí donde dice suma de en valores es es el campo que nos interesa dice suma de precio entonces aquí le damos un clic luego damos configuración de campo de valor y aquí seleccionamos la función está en suma pasemos a a recuento o sea a contar y a promedio max min y producto de precio sí pero aquí como les digo los más ocupados son los primeros tres ok inclusive el max y el min se usan pero algo algo poco ahí entonces le damos aquí en en suma y le damos aceptar para pasarlo a números enteros sería con contar creo que era recuento perdón sí esto aquí es donde cuenta la cantidad de productos vendidos mira sí estamos ok sí gracias muy bien preguntas muy bien vamos a trabajar entonces sí en esta en esta en este ejercicio sí le voy a proveer de esta de esta de este archivo sí solo permítanme que lo voy a lo voy a guardar este es mi ejercicio así ya está y voy a guardar uno para ustedes que se va a llamar participantes ok y a este le vamos a eliminar esto aquí tenía otro ejemplo este estaba un poquito más más crítico pero eh decidí mejor eh trabajar con este para ustedes ok vamos a quitarle el lo vamos a convertir en rango sí y esto lo vamos a eliminar muy bien sí ahora sí les comparto lo que es el archivo en el grupo en el en el chat de Zoom perdón sí muy bien ejercicios aquí está vaya descarguémoslo por favor y lo abrimos a ustedes solamente les va a aparecer esta esta hoja miren sí con estos valores lo primero que van a hacer es si gustan les pongo aquí los procesos que van a hacer ok procesos primero convertir el rango de celdas en tabla ok dos insertar tabla dinámica sí y tercero configurar la tabla en las siguientes formas veamos les voy a dar la forma A que sería quiero ver en filtros perdón en filtros vende mes sí ok en columna vendedor sí en pilas sería producto y luego por último en valores precio ok esa es el primer la primera forma sí la segunda forma sería la que tenemos acá columnas vamos a poner producto sí luego en filas vamos a poner mes y vendedor en ese orden y por último en valores otra vez vamos a poner cuenta de precio o sea no va a ser suma el primero sí va a ser suma ok y por último el C va a ser en columna va a ser producto en fila va a ser vendedor primero y luego mes y en valores suma de precio ok ok entonces esas tres capturas las van a tomar y las van a guardar en como ejercicio 16 para esta semana ok hagámoslo por favor y me van mandando capturas ahí en el chat de 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 zoom alguien las necesita por el chat de whatsapp se las mando alguien nadie si hay alguien no me no me fijé pero alguien estaba pidiendo en whatsapp va ahorita ahorita voy vaya hagámoslas por favor y me avisa me van avisando ahí ahorita comparto el archivo ahorita comparto las las actividades muy bien diego excelente vamos a ir los demás veamos muy bien lo hizo con cuenta verdad ese es el valor el el segundo es ese verdad diego marvin ya me mandó ok el primero ajá muy bien ese es el primero verdad marvin estamos ahí que pasó claudia claudia ah pero ahí no la ha convertido todavía verdad en tabla como el primer ejercicio era convertirlo en tabla ajá por eso pero pero cuando le aparecen los filtros ah es que como yo le quité es cierto perdón pero si convertirlo en tabla con control cubo en el menú insertar también hola en el segundo en el segundo eh que vamos a realizar verdad que no puso los filtros no ni en el tercero en el primero puse filtros ok le damos griego ajá ahí estamos correcto son 200 productos vendidos don ah pues etc todo es pelo pues tu ho lo Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya que va haciendo Diego las, esas capturas, vaya guardándolas Diego, para que las pueda, con lo correcto, ahí estamos. Solo que este Diego creo que, si no me mal recuerdo, este es vendedor columna, es suma precio, es suma precio, no cuenta de precio. Modifíquele ahí, en la parte donde dice valores, no es contar, sino que es sumar. ¿Sí? Ya, Diego, ¿me escuchó? Va, hoy sí, y hay que aplicarle el signo de dólar, nada más, y eso, y esa sería la captura que tiene que presentar. Muy bien, ok, solo ponga el signo de dólar y ya estaríamos todos. El literal, ah, veamos, vaya, tómele toda la captura, Claudia, toda, que se vea la fecha y la, la fecha y la hora, si es posible. Ah, ok. Para esta semana, las capturas tienen que llevar toda la captura de la pantalla, aunque ustedes las hagan pequeñas, yo, al revisarlas, las puedo hacer más grandes. Muy bien, estamos bien, pero sí estamos bien, Claudia, no hay problema, no se preocupe. Gracias. 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 C tiene que llevar signos de dólar el literal B tiene que ser valores enteros ok, no con punto decimal ok veamos Marvin ah, excelente ¿Cuál le dijo que tenían que llevar signos de dólar? porque yo solo el último mandé con signos de dólar el literal A es es suma de valores aquí lo puse en el Whatsapp por si cualquier duda ah, pues lo voy a reenviar no, no se preocupe si ya lo hizo, solamente gale el cambio y agrega las las capturas ya en la en la tarea que corresponde para esta semana oye, ya no me la mande acá porque ya vi que lo han estado haciendo, ok, no se preocupe ok muy bien preguntas, dudas inquietudes, sugerencias, préstamos ah, no, préstamos no todavía no sí alguna duda alguna pregunta oye, han estado bien calladitos ah, sí iniciamos la semana ajá, eso veo yo muy bien muy bien algunos avisos rápidos, verdad ahí como iniciamos la semana última ya de este curso de Excel Intermedio verdad recordarles que el día jueves a más tardar debemos tener ya los laboratorios finalizados los el examen final también terminado para que el día viernes al finalizar la sesión solamente queden pendientes conmigo para la entrega del archivo de Excel verdad yo sé que hay algunas problemitas que han surgido en la plataforma verdad ya supondría yo que deben de estar subsanados si alguien vuelve a hacer los laboratorios más que todo en las preguntas que estaban buenas y se las ponía malas o estaban ambas buenas ambas malas perdón intenten ahora y me vuelven a avisar verdad porque según tengo entendido el encargado del área de sistemas de inglés corporativo se va a encargar de revisar verdad todo lo que es los laboratorios para cómo se llama para verificar que ahí esté la la el laboratorio ya correcto verdad así que pueden revisar y me confirman vaya si hay problemas háganme un favor apunten el número de laboratorio y la semana y la pregunta ese es el dato que quiero que me que me den si en un dado caso hay alguna pregunta que les salga que al contestarla con una o con otra respuesta les dé errónea ok entonces para los que vayan a terminar ahorita los laboratorios vayan a probar verdad y me hacen me dan me dan ese dato si pueden verdad para modificarlo para para avisarle aún no está corregido Wendy o usted aprobó o me está preguntando perdón Wendy usted acaba de revisar o hace cuánto revisó ahorita y estaba dando el mismo problema bueno me dijeron que iban a estar revisando eso voy a volver a preguntar verdad haga entonces háganme ese favor Wendy y Claudia los que han estado haciendo las evaluaciones por favor en el grupo de WhatsApp si por favor pongan hay problema en la en el laboratorio tal de la semana tal en la pregunta tal y ponen ahí qué es lo que pasa ok si entre más personas pongan eso ellos se van a dar cuenta de que si hay verdad tenemos ese 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 problemita y diga Marvin lo mismo sería para los los laboratorios de la semana pasada habían dos no me recuerdo si era el tres y el cual cinco creo que tenían una respuesta mala a cada uno que se le daba ambas opciones y no cambiaba háganme ese favor entonces escriban ahí verdad en el grupo por favor para que vean que no solamente soy yo pues o sea porque a veces ellos podrán pensar ah es que el tutor no pero yo como les digo yo lo podría hacer pero no me compete a mí porque si se llega a dañar algo ahí no quiero que me vayan a a llamar a mí la atención verdad por hacer algo bueno termine haciendo algo malo y me terminen va lo último que le iba a preguntar si solo las tres capturas vamos a pegar o también lo de la tabla si lo de la tabla verdad cuando cuando ya esté convertida por lo menos la una parte no toda verdad y este cuando estén colocada cuando estén haciendo los tres ejercicios una captura por cada uno por el ejercicio A B y C estamos Marvin si gracias ok muy bien preguntas bueno si no nos vamos a quedar hasta acá verdad voy a pasar lo que es la la asistencia así que vayan preparándose denme un segundito en lo que abro el colector verdad hoy es 13 verdad si hoy es 13 bueno muy bien voy a tomar la captura así que listos uno dos y tres logró salir Marvin creo muy bien bueno nos vamos a quedar hasta acá verdad y vamos a continuar el día de mañana ya con el tema de tablas dinámicas vamos a estar tablas dinámicas mañana y pasado y el y jueves y viernes con gráficas dinámicas así que pasen feliz noche ha sido un placer haber estado con ustedes bendiciones y nos vemos el día de mañana hasta la próxima buenas noches 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 buenas noches